Y una vez más, con fuerza, la familia Molina y sus amigos, con sentimiento carajo. Así se baila y se goza, en San Pablo del Aco. Ay, cómo me duele en el alma, a recordar que hago a ti. Ay, cómo me duele en el alma, a recordar que hago a ti. Cuando estabas aquí a mi lado, ahora tú me estarás contigo. Cuando estabas aquí a mi lado, ahora tú me estarás contigo. Y para tus amigos, el fruto tradicional de la lluvia. Y aquí en el cielo, para San Pablo, con sentimiento. Esos momentos que vivimos, hay con locuras este amor. Esos momentos que vivimos, hay con locuras este amor. Ay, nunca más volveré a verte, dice recuerdos que mi amor. Ay, nunca más volveré a verte, que me va de mi corazón. Así Dios lo quiso, guambrita, estarás lejos de mis ojos, pero nunca de mis pensamientos. Ay, nunca más volveré a verte, que me va de mi corazón. Ay, nunca más volveré a verte, que me va de mi corazón. Ay, sacame la última gota, sacame de mi corazón. Ay, sacame la última gota, sacame de mi corazón. Ay, nunca más volveré a verte, que me va de mi corazón. Ay, nunca más volveré a verte, que me va de mi corazón. Cereza negra, guarameña, eso no loco va a volver Cereza negra, guarameña, eso no loco va a volver Ay, si quieres que yo te cante, hágame una copa primero Ay, si quieres que yo te cante, hágame una copa primero Ay, cervecita, cervecita, licor amargo Es el día que te fuiste, de verdad me siento desolado Hoy te escribo esta canción, triste solo y enamorado Ay, tengo una pena en el alma, ay, tengo herido el corazón Ay, tengo una pena en el alma, ay, tengo herido el corazón Ay, se acabó quien me quería, solo recuerdos me dejó Ay, se acabó quien me quería, solo recuerdos me dejó Ay, así nomás, chiquita, se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Hacia vencer la vida Pero seguimos bailando Así, 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 así Y hasta la segunda con gusto ¡Vamos, vamos ahí!